Muy buenos días Venezuela, sean todas y todos bienvenidos a este primer pase informativo de la cumbre de Mercosur. Son las 7 y 38 minutos de la mañana, hora de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro está arribando a la ciudad de Montevideo, Uruguay, a esta cumbre que se va a realizar, en la cual nuestro país asumirá la presidencia pro-témpore de esta organización. Escuchemos a nuestra compañera Yarisol Quintero, ella se encuentra allí con los detalles. Gracias por el presidente de la República Oriental del Uruguay, Pepe Mujica. Bien, es el primer mandatario que llega a esta cita regional, que se tiene previsto comience en pocos minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a suelo uruguayo, un poco más de las 12 de la medianoche. Y ya estamos acá, todo el equipo preparado para llevarles a ustedes todas las incidencias que se generen acá, desde la sede del Mercosur, en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Por ahora, retornamos el pase nuevamente a Caracas. Muchísimas gracias a nuestra compañera Yarisol Quintero. Ella se encuentra allí, en Montevideo, Uruguay, para llevarnos todos los detalles de esta cumbre, en la cual nuestro país asumirá por primera vez la presidencia pro-témpore de este organismo de integración regional, Mercosur Mercado Común del Sur. Son las 7 y 39 minutos de la mañana. Los invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación, en compañía de nuestros compañeros de toda Venezuela.